Cristo es el Salvador Amor, amor, Cristo nos da Nos da su amor y felicidad Amor, amor, Dios del Señor Nos da la vida y la salvación Amor, amor, Cristo nos da Nos da su amor y felicidad Amor, amor, Dios del Señor Nos da la vida y la salvación Cristo es el Salvador Y Él te puede levantar Cristo es el Salvador Y Él te puede levantar Si le abres tu corazón Él te puede perdonar Si le abres tu corazón Él te puede perdonar Amor, amor, Cristo nos da Nos da su amor y felicidad Amor, amor, Dios del Señor Nos da la vida y la salvación Amor, amor, Cristo nos da Nos da su amor y felicidad Amor, amor, Dios del Señor Nos da la vida y la salvación Amor, amor, Dios del Señor Cristo es el Salvador Y Él te puede levantar Y Él te puede levantar Cristo es el Salvador Y Él te puede levantar Y Él te puede levantar Si le abres tu corazón Él te puede perdonar Amor, amor, Dios del Señor Amor, amor, Cristo nos da Nos da su amor y felicidad Amor, amor, Dios del Señor Nos da la vida y la salvación Amor, amor, Cristo nos da Nos da su amor y felicidad Nos da su amor y felicidad Amor, amor, Dios del Señor Amor, amor, Dios del Señor Nos da la vida y la salvación Amor, amor, Dios del Señor Amor, amor, Dios del Señor Amor, Dios del Señor